Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido Después que todo toledió mi pobre corazón herido A suerte vende para que yo sepa de tu desventura Por la amargura de un amor igual a la que me diste tú Ya no poder ni perdonar ni darte lo que tú me diste Has de saber que del cariño muerto no existe rencor Y si pretende remorver las ruinas que tú mismo existes Solo se me desecherás de todo lo que fue mi amor ¡Vamos! 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 ¡Vamos!